La cantante ha posado de manera descarada al mostrar su nueva adquisición Noelia. Foto, Instagram Noelia alteró los sentidos de sus seguidores en Instagram al destapar parte de su ingle y presumir así uno de sus tatuajes más íntimos. Y al hacerlo asegura que la figura que ahí descansa es la que más la representa. El dibujo en sí pareciera ser un ángel o arcángel vengador. Junto a la fotografía la celebridad asegura que de fondo tiene a la ciudad el pecado, y que en el cuello tiene otro tatuaje y este es el ángel Gabriel. Para protegerme de las traiciones, escribió la cantante. Recientemente la celebridad ha estado en el ojo del huracán debido al nuevo proyecto que protagonizará. La intérprete realizará una película, y ante la incredulidad de muchos, ella afirma que esta es sólo una decisión de negocios, justa y acertada. En su última publicación Noelia también le envía besos de manera coqueta a todo su público. Punto. Y es que pronto también estará disponible el calendario de la cantante, el cual estará cargado y lleno de erotismo. ¡Suscríbete al canal!